Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Una noche de clase azul y vamos directo al club Porque ella se lo quiere Toda la noche, bellaquio, 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 bellaquio Toda la noche bellaquio Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Quién diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena Y ella dice Una soquícola de azul Y vamos a seguir con el club Porque ella solo queda Por la noche voy aqueo La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la gis y repartiendo los cristales Domina todas las clases Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levita bailele, no se apague que me Corre conmigo No se apague que me Corre conmigo No se apague como tenete Tú veías cuando me La bebé está aquí en el sur Mamita, hace mucho pensar No me voy con usted No se apague como tenete Quédame pegando en la pared Dj, sube de pedreo Me gusta que miedo incomode Perdón a este bello Que, 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 que Beso, beso, pluma Perdón a este bebé Desde esa noche me dejaste derrotado No se que hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Lo que te hice a ti Pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo Yayay A huevo que sí Nos jalamos con Póquer Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste, como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado En las calles de mi tierra Suena el ritmo bien caliente Con el redón y corridos La fiesta nunca se termina Las guitarras y los tambores Nos llevan por un viaje Bailando en las noches largas La música nos hace sentir vivos Vamos a bailar La vida corrida Con el reggaetón en nuestras venas Sigue el ritmo No pares de moverte La fiesta nunca se termina Oh yeah Vamos a bailar Vamos a bailar La vida corrida Con el reggaetón en nuestras venas Sigue el ritmo No pares de moverte La fiesta nunca se termina Oh yeah Resonuta sin conocer como hacha ser fiente En la oscuridad de la noche Las estrellas brillan Sin cesar Bajo la luna el corazón late En esta noche sin fin Quiero amar Noche sin fin Entre sombras danzar En tu mirada perderme sin final Bajo el cielo estrellado Susurros de amor En esta noche sin fin Fui yo sin temor En el silencio En el silencio Los susurros de viento Cuentan historias de un amor eterno Manos entre las hadas Promesas al viento En esta noche sin fin Nuestro universo interno Noche sin fin Entre sombras danzar En tu mirada perderme sin final Bajo el cielo estrellado Susurros de amor En esta noche sin fin Tú y yo sin temor Música 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 Gracias por ver el video.